El día sábado hemos tenido en el taller Mayor Conexión, Mejor Corrección de Padres de Niños con Discapacidad. Se ha convocado a los cuatro CBEs para que puedan estar los padres de familia con sus niños. La charla ha sido Padre y Niño. ¿En qué consistió básicamente? Estamos trabajando desde el área de UMAPE cada vez más, más nos estamos enfocando en los niños. Esta vez han sido los niños de los CBEs, como le digo, con padres. Era mayor conexión, mejor corrección. La comunicación y la conexión que debe tener el padre con el niño para poderlo ayudar a su niño con discapacidad a que él no tenga miedo a enfrentarse a la sociedad. ¿Esto está dirigido para niños de qué edades? Ha estado dirigido desde niños desde 3 hasta 16 años de edad. ¿Cómo se hizo la selección de los niños que puedan participar? ¿O es abierto a todos los que puedan? Es abierto, es abierto a los padres y niños porque también hemos hecho la invitación para que también vengan a observar psicólogos, terapeutas y familiares de niños con discapacidad. ¿A cargo de quién está en la capacitación? ¿Psicólogos de la municipalidad? No, son psicólogos especialistas en discapacidad. El doctor Marco Boyaski, que es psicólogo en neurodesarrollo y su esposa, la psicóloga también, ella es terapeuta en terapias. ¿Esto es una primera charla? ¿Ya lo han realizado? Con él ya estamos realizando dos charlas con esto, con el doctor Marco Boyaski. Trabajamos con él porque él es especialista conocido en este tema y muchos padres de familia lo conocen y les ayuda bastante las charlas que hacemos con él. ¿Cuánto mejora esto? Mejora más la calidad del niño y del padre, sobre todo para el trabajo de esta clase de niños y esta población, es los padres de familia. A ellos vamos a enfocar más, para que ellos puedan apoyar a sus niños porque muchos de ellos lo dejan en casa. Muchos de ellos con niños con autismo a veces tienen el temor porque los niños son bien hiperactivos, no soportan el ruido. A mucha gente, entonces estos padres se sienten un poco cohibidos, un poco con vergüenza, entonces a ellos va dirigido más el trabajo del psicólogo, a los padres y de ahí ellos la conexión con sus niños. ¿Cuántos niños han venido? Esta vez hemos tenido a 30 niños, hemos trabajado con pocos niños, vamos trabajando porque hemos tenido la convocatoria más de niños con TEA. ¿Y aquí a qué se espera? ¿Va a venir otra campaña? Vamos a trabajar el día 21, estamos trabajando psicomotricidad y lo que es lenguaje. Próximo ya en estos días, Omapet, ¿qué va a realizar con estos niños en apoyo? Vamos a seguir realizando, tenemos como les digo la psicomotricidad que viene dirigida también en un grupo de niños, no se puede trabajar con mucho, un grupo de niños de 6 niños por cada trabajo que se va a hacer de psicomotricidad. Y lo que vamos a trabajar también es la chocolatada que no podemos dejar de darles a ellos.